muy buenas a todos amigos de youtube tenemos nuestro parlante configurado con nuestro llamar pero sólo suenan nuestros speakers pero no suena nuestro central o suena muy bajo y ya configuramos nuestra computadora en 7.1 como lo hacemos o sea un ejemplo de cómo sonarían suenan los dos speakers suena izquierda izquierda y suena la derecha como hacemos para que suene nuestro central vamos a configurarlo de una vez vamos hacia la computadora entonces ya que estamos en nuestra computadora vamos a ir a esta parte donde vamos a hacer clic derecho vamos a dar donde dice sonido entonces donde está nuestro yamaha nuestro equipo yamaha vamos a dar clic y vemos aquí que le hace falta el sonido tridimensional entonces el sonido tridimensional pueden poner windows sony en caso de que tengan dolby atmos pueden hacerlo pero voy a hacerlo en este caso con windows sony porque es el que la mayoría va a tener entonces configuramos hacemos clic en play de nuevo y ahora se oye nuestro central de manera envolvente tridimensional y de esta manera podemos hacer que nuestros parlantes se oigan en un sonido tridimensional 7.1 en nuestra computadora en windows con windows 11 y aquí vamos a hacer una prueba con el sonido surround 7.1 se escuchan más las bocinas izquierda y derecha vamos a probar pero nuestra bocina central que está allá arriba pero en nuestra bocina central no se escucha tan fuerte entonces dependiendo del sonido que quieran pueden configurarla pero ambas en películas se escuchan en nuestra la bocina central tanto 7.1 sonido turbado como el sonido envolvente de windows sony volvente de 1 a.m.